...de Cifra, buenos días. Muy bien, gracias Mariana por estar acá, tu peralito hoy. Felicitaciones por todo el trabajo de ayer. Muchas gracias a ustedes también, bueno, los que estuvieron haciendo distintos lugares que yo los veía por ahí por la cámara. Facu recorriendo toda la mañana, Montevideo. Bueno, fue un trabajo arduo, que venía de antes, ¿no? Porque creo que los resultados mostraron que las encuestas también habían trabajado bien, que logramos... Te me decís unas felicitaciones, porque realmente... Gracias. Fue un resultado muy, muy parecido a las encuestas. Sí, recoger el sentir popular, ¿no? Que es un poco ese el rol de las encuestas y tratar de entenderlo para poder, bueno, informar a la población. Y creo que el trabajo de ayer también funcionó muy bien, los circuitos con los que trabajamos nos dieron un muy buen indicio de lo que estaba pasando y podemos informar, cosa que la Corte pudo hacer recién muy tarde, como es lógico, ¿no? Yo en realidad, hoy me pasé casi todas las noches, mirando resultados de la Corte, con las diferencias que hay, bueno, viendo un poco cómo se iban moviendo las cosas. Y, sin embargo, ayer, 8 y media, 9 menos 20, pudimos contarle a la gente quién era la nueva intendenta. Vean. ¿Cuáles son los datos actualizados ahora? Bueno, los datos actualizados siguen mostrando que el Frente tuvo ese 52%, Carolina Cosa tiene en torno al 21%. Te digo en torno porque todavía no suman exactamente todo, ¿no? La Corte va cargando y a veces por eso tiene un total y no se puede ver por partes. Villar tiene en torno al 18% y Martínez el 12% y después hay un 1 y algo que votó al lema que, bueno, que suma al Frente Amplio. Eso muestra el 52% y muestra, bueno, que Carolina Cosa efectivamente terminó revirtiendo una situación adversa, si uno recordaba lo que era en marzo cuando recién empezábamos, que ella estaba en tercer lugar. Y también muestra que hizo un muy buen trabajo, una campaña bastante consistente, ¿no?, que logró transmitir la confianza a los votantes que parecía que no la tenía el año pasado cuando pierde la interna, cuando no es electa o el candidato no la elige para vice y, sin embargo, bueno. Y a mí lo que me impresionó de ella fue el discurso de ayer, ¿no? Los dos discursos que dio, tanto en la conferencia de prensa como el discurso en el balcón, fueron discursos para dos públicos distintos muy sólidos. La mostraron muy coherente, diciendo las cosas acertadas que tenía que decir en ese momento para mantener la unidad, para tender un puente con el gobierno nacional, ¿no?, que es fundamental para una intendencia de Montevideo que no comparte el color del gobierno. Y donde ella se había posicionado como la candidata más dura, ¿no? Sí, sí. Ella fue la que hizo la campaña más confrontativa. Los otros dos fueron mucho más conciliadores y a ella la campaña le funcionó. Pero cuando se acaba, ella dice, vamos a dialogar sin dejar su discurso de cuáles van a ser sus preocupaciones, ¿no? No, ella puso énfasis en que vamos a mantener nuestras posturas, vamos a ser fuertes, no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero lo repitió varias veces, como fuertes en los ideales o como sólidos en los ideales, pero vamos a dialogar, dialogar, dialogar. Y no vamos a tener un gobierno paralelo, como en algún momento se hablaba, ni vamos, o sea, me voy a reunir enseguida con el presidente. Lo primero que hizo fue agradecer las llamadas de Laura Raffo y del presidente. Y el respeto también a la gente que estaba ahí. Exactamente, cuando la gente chiflaba que era obvio que iba a pasar porque la gente estaba enferborizada, o sea, estaba terminando una campaña, es lógico, no es el momento. Y sin embargo ella como que fue, además fue dura eso, no, no, en serio, les decía, no, no. Creo que eso muestra una estirpe de liderazgo que uno podía dudar en la campaña que lo tuviera así y a mí me impresionó. Es decir, que en la campaña anterior de Cosas había sido completamente distinta y había generado esas dudas cuando se pretendió sacar a la presidenta y perdió con Daniel Martínez, justamente. Exactamente. Además no es una mujer que sea la mar de simpática, vamos a... Es una mujer bastante dura. Es más dura. Es bastante dura. Y sin embargo ayer dentro de su estilo mostró una capacidad de liderazgo interesante, un discurso que respondía al sentido de la gente. Y dijo, ¿no? Que aprendió mucho, ¿no? Si pudo. Es que esto es un aprendizaje. Y que la campaña además se alargara justamente por la pandemia, se votan bien a que tuviera más tiempo. Es que si no se alargaba, no ganaba. Sí. Así que sentía la raíz del Frente Amplio con todo ese aprendizaje. Y es parte de ese discurso, ¿no? Sí, sí. Es cierto. Con lo cual me parece que es una gran ganadora, no solo porque gana, sino porque tiene una imagen fortalecida, sale muy bien de todo esto y parece con un discurso capaz de sostener un liderazgo porque además va a quedar por ahora como la figura del Frente Amplio porque es la única que tiene un cargo de gobierno visible, porque tuvo un respaldo popular interesante y porque va a ser el diálogo con el gobierno nacional. Sí. Y aparte, perdón, ¿no? Si uno ve los apoyos que cada candidato del Frente tuvo, tenía, ella no tenía el principal grupo atrás de ella y sin embargo logró vencer a que claramente era... Villar tenía no solo al principal sector que es el MPP... Que tiene la mayoría de los votos. Exacto, que tiene la mayoría de los votos, más el sector de Vergara. Es decir, tenía un respaldo muy fuerte y no logró ganarle. Ella le ganó con respaldos mucho menos potentes en principio. Bueno, el respaldo de Mujica quedó claro que no, ¿no? Bueno, que históricamente no ayuda, digamos, en... No, no, que no la apoyó, pero también ayer... No, no, de hecho se fue a Canelones y cuando le preguntan si la llamó, dijo, bueno, estaba acá, ahora estoy allá, estoy acá. Sin embargo, Lucía sí le mandó un saludo porque ella lo reconoció, con lo cual... Sí, Michelini le recordó la conferencia que Lucía la había llamado, pero el vínculo también siempre fue con Lucía, ¿no? Sí. No con Pepe Mujica. Sí, yo creo que ahí hubo cierta traición, ¿no? Mujica la apoyó en la interna y luego ahora le quita el apoyo. Pero me parece que ella ayer estuvo como por encima de eso, ¿no? No hizo ninguna alusión a nada. Mujica estaba con Orsi, que era una intendencia que se sabía que iba a ganar. Pero también yo creo que lo de Mujica fue como un traspaso, ¿no? Bueno, acá les dejo a mi del fin. Me retiro, ya me hizo que se retira del Senado. Acá está el hombre y me voy a mi casa, ¿no? Sí, la apuesta política. Creo que fue muy simbólico. El discurso de Orsi fue raro en un momento en que en realidad no teníamos ningún dato de la Corte Electoral. Ya sabíamos que iba a ganar, pero fue un discurso... La gente esperando que pasaba en Montevideo y él hablando... Neso Fernández dijo ayer en la transmisión que fue para capitalizar la atención mediática que había en ese momento. Sí, porque después nadie le iba a dar corte, es cierto. Probablemente haya sido estratégico, pero era un poco raro. Sí, era raro, sí. Y Mujica ahí también era raro. Después uno cuando lee los signos dice, bueno, acá hay eso, un traspaso de liderazgos y un camino que trasciende a Canelones, obviamente, para Orsi. Claro, pero el peso de la intendencia de Montevideo y el de Canelones es muy distinto, ¿no? Es decir, creo que Cosa en ese sentido queda... Sí, sí. Pueden pasar muchas cosas de cinco años, pero... Sin duda. Queda posicionada de una manera mucho más fuerte que Orsi. Tal vez una fórmula juntos. Bueno, sí. Falta, falta, falta mucho. Sí, falta mucho. Sí, sí, sí. Hay cosas que se han nombrado. Pero quién ponía en primero y quién... También otra de las discusiones. Eso fue otro de los temas a la noche. No, ahí la ventaja, pero estamos muy lejos, ¿no? Pero si empezó... La ventaja es que siendo un hombre y una mujer, ese problema después no está. Si llegan a una interna, después que pierda, puede ir segundo, que fue el problema en estas elecciones, más allá de que el primero y el segundo habían sido un hombre y una mujer, ¿no? Pero a propósito de eso, una continuidad que se puede trazar en lo que fue la elección de 2015 y esta, es que los montevidanos terminan eligiendo al... No sé si el descastado, pero sí el excluido, ¿no? Sí. Martínez se convirtió en un candidato inevitable cuando lo dejan afuera para la elección de 2010 y ahora Carolina Cose pasa un poco lo mismo cuando la dejan afuera de la fórmula y termina trazando un recorrido donde se fortalece políticamente. Es una señal tal vez a los cuadros políticos de ojo con los arreglos que hacen ustedes porque nosotros tenemos nuestras preferencias que muchas veces no coinciden con las de ustedes, ¿no? Es un buen mensaje de los votantes a los dirigentes. Claro. Sí. Y viendo los números, lo que terminó pasando a los departamentales es que hay gente que votó a la coalición que ahora votó Frente Amplio. Bueno, eso ya había pasado otras veces, ¿no? Creo que el objetivo, además de la separación de las elecciones departamentales de las nacionales es dejar a la gente en libertad de hacer ese cambio. Montevideo votó mejor ahora hacia el frente de lo que había votado en octubre, con lo cual claramente recoge votos que no tuvo en noviembre. No, en noviembre sí, en octubre. Que no tuvo en octubre, ¿no? Entonces eso está claro, sí. Yo creo que en eso los montevideanos ya hace tiempo que separan algo que los del interior también. En el interior también pasa así, ¿no? O sea, una cosa es votar al intendente, que es este, y otra cosa es votar al presidente, que es este otro, ¿no? Y los resultados de... Perdón, pero también ahí influye que tenía un solo candidato, un candidato a la coalición. Es decir, en la elección nacional había un abanico, y muy amplio, y muy diverso. Ahora, hizo un campañón, ¿no? Para estar sola y poniendo la cara a ella sola. Pero era lógico que algunos que habían elegido a candidatos que no habían ganado iban a ir para otro lado. Tenía cierta lógica. Pero además yo creo que es interesante lo que hace la coalición, no solo con Laura Raffo, sino que ganan un municipio más, ¿no? Sí, el EF. ¿Cuánta gente vota? No sé si vos... No, no, no. Bueno, todavía no está... No se sabe. Siempre es bastante menos, ¿no? O sea, la participación, yo estaba mirando total, fue de 80... Votó más gente en esta departamental de lo que había votado hace 5 años, que con el tema de la pandemia, la lluvia... Está un poquito por arriba la participación, poquito, pero bueno, yo pensé que iba a bajar más mirando el día de lluvia, dije, está esto... Y sin embargo, no, esto muestra... Era uno de los riesgos también en el manejo de los números. Sí, pero eso muestra la intensidad que tuvo algo que... En las últimas semanas, sobre todo, porque nosotros veníamos a preguntar, la gente no sabía qué día eran las elecciones, pero en las últimas semanas se jugaron varias cosas y creo que para el frente fue el que movió la votación hacia arriba, lo transformó en una cosa hasta de amor propio. Pero pierden un municipio donde vota bastante menos gente que lo que vota para la departamental. Un municipio emblemático, perder el F no es pavada, porque que pierda el CH y el E, ya se sabe, ahí no está en el grueso de los votantes del Frente Amplio, ¿no? Son municipios costeros, digamos. Son municipios costeros, de nivel socioeconómico más alto. Pierden un municipio de los de nivel socioeconómico más bajo, donde el Frente siempre dijo tener su principal bastión, ¿no? En la gente de menos recursos. Y acá no es menor perder esto. Esto habla de un problema que está teniendo el Frente Amplio que se ve también en el interior de desconexión con grupos más de abajo, ¿no? Y creo que en estos cinco años, cuando ustedes hablen con Miranda, creo que un deber que tienen es volver a encantar o convencer a la gente de nivel socioeconómico más bajo. Sí, hubo otros municipios emblemáticos donde perdió el Frente Amplio y los ganó el Partido Nacional. Emblemáticos para el Frente Amplio son los de Bella Unión, en Artigas, San Carlos, y el de Chuy en... Ah, bueno, Piriápolis también. Y Chuy en Rocha. Sí, sí, sí. Entonces, ahí yo creo que, bueno, más allá de que es un logro ganar Montevideo así y que haya sido Carolina Cosa, retener salto, pierde la intendencia de Rocha, pierde la intendencia de Paisandú, pierde la intendencia de Río Negro. Pero en Canelones incluso vota bien, pero no vota el 60%. Orsi gana casi igual que en Montevideo. Bueno, quiere decir que hay pequeños núcleos de votantes que se están desconectando del Frente. También es cierto... Con la posición dividida también. Ahí que no logró un acuerdo. Exactamente. Hubiera sido otra historia. Sí, claro, y pensando también que... Sí, claro, salto, no la tenían. Está la coalición también al frente del Gobierno Nacional. Bueno, eso, el empujón que le da tener un gobierno con una buena imagen o en un momento de luna de miel, es cierto que también la hace difícil para el Frente Amplio. Pero igual yo creo que tienen que revisar qué está pasando con algunos grupos de votantes que siempre fueron, además en su discurso, parte de su objetivo central. No les están llegando. O hay alguien que les está llegando mejor. Claro. Bueno, ¿y qué análisis haces de los números de Laura Raffo? Bueno, yo creo que fue una votación muy buena para ella. Lo hablábamos el otro día. Es una mujer que hizo la campaña. Si bien tenía todo el apoyo de la coalición, en los hechos la que daba la cara y la que recorría y la que hablaba era ella porque los otros estaban en cargos de gobierno. Era una mujer que no venía de la política. Era mujer. Era relativamente joven para lo que es la edad de los políticos. Y sin embargo, votó mejor que tres candidatos hace cinco años, sumando sus votos, lo que era la concertación. Logró superar algunos de los prejuicios que se decían, bueno, de que es una mujer que pertenece a determinado nivel socioeconómico. Ella se mostró recorriendo, se mostró de igual a igual con la gente, mostró una sensibilidad. En su discurso de ayer hablaba de eso, de que yo voy a seguir, y eso es interesante, ¿dónde va a seguir la garrafa? Es la gran pregunta. Y ella decía, yo voy a seguir trabajando por Montevideo. Cosa que yo creo que si el Partido Nacional o la coalición realmente quieren alguna vez ganar Montevideo, van a tener que tomarse en serio trabajar con anticipación. No pueden terminar poniendo un candidato a último momento y presentar un programa que ahora tuvieron la suerte de que la pandemia les dio más tiempo de armar su programa. Pero realmente, si uno quiere recuperar Montevideo, tiene que trabajar cinco años, como lo hizo la calle PUC para ganar esta vez. ¿Se acuerdan cuando perdió hace seis? Él dijo, yo voy a trabajar. Y trabajó, se dedicó a trabajar para ganar, para tener un programa de gobierno. Bueno, yo creo que si realmente el Partido Nacional o la coalición quieren ganar Montevideo, tienen que empezar a trabajar allá. Y ella ayer en su discurso parecía... Digo, como la pista de que lo va a hacer. Sí, sí, sí. Fue un discurso que también hizo Novik cuando tuvo la buena votación que tuvo en 2015. Lo que pasa es que después cambió su objetivo, fue por lo nacional y le terminó yendo muy mal. Acá la dificultad es desde qué lugar se puede ubicar Raffo para seguir justamente trabajando por Montevideo. Y tiene un partido mucho más fuerte que la puede respaldar de lo que tenía Novik. Sí, claro, sin duda. El tema es ahí que ahora empieza a competir con otros, con otros que también hasta ahora todos la apoyaban. También otros pueden tener esos intereses o pueden querer construir una imagen. De hecho, los alcaldes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo, Abt no va a poder ser candidato a alcalde nuevamente dentro de cinco años, ¿no? No. Y alguien que ya ha ganado dos veces la elección de alcalde, notoriamente puede tener ambiciones. Y ha reconocido públicamente que es algo que le interesaría. Bueno, ahí ya tiene su primer competidor, pero lo cierto es que ahora se le empieza a complicar. Yo creo que ella parte con una base muy buena. Para ella fue un muy buen resultado. Por lo menos un antecedente. Sí. Hay que ver qué hace ahora en estos años. ¿Y cómo se mantiene visible también? Porque eso es lo difícil. La manera de sostener, mantener y acrecentar este caudal de respaldos, que no todos son para ella, pero ella tiene mérito en eso, es haciéndose visible. Lamentablemente, si no te ven, no existís. La opción es la actividad pública. La actividad pública. Sí. Necesitás esa visibilidad. Ayer veía un tuit de un amigo que decía qué emoción arrancó la campaña electoral hacia el 2024, ¿no? Bueno, sí, eso pasa siempre. Yo sé que a la gente le molesta escuchar eso, pero los políticos están siempre en campaña. Sí, no, me quedé pensando también cuando hablábamos, y 2024 también, de EAPT y esos intereses también, después de tener dos periodos como alcalde, el CH, ir a la intendencia. Ahora, también, ¿qué lugar puede ocupar Laura Raffo en estos cinco años para una fórmula también de 2024 paritaria? Bueno. Ya estamos armando la fórmula del 2024. No solo los políticos, nosotros también somos fatales. Sí, claro, ayudamos. Sí, no, y la otra es Millar. Me parece que se está salteando un nombre muy importante. Sí. Es el de Argimon. Sí, bueno. La vicepresidenta de la República. Bueno, bueno, pero estoy hablando acá de 2024. Bueno, él la está poniendo también en la fórmula. Ya, bueno, ya tenemos dos nombres. Pero en la fórmula no. En todo caso, él la está poniendo como candidata porque no puede repetir el lugar en la fórmula. Es verdad. Bueno, entonces tiene que ir arriba. Podría haber dos mujeres. Pero por eso debe ser dos mujeres. Yo me estaba, claro, refiriendo. No, y lo otro es lo de Villar también. Este camino que, evidentemente, también ayer en varios discursos y notas, dijo que le interesó la política y que no quiere irse. Que puede ser como otro camino, además, de la medicina. Ese es más difícil. Pero, bueno, yo creo que demostró que puede hacer cosas. El tema es si... Ahí sí me queda la duda de cuánto es de propio y cuánto es de los respaldos que tenía. Lo cierto, y eso es muy interesante, es que él tiene un nivel de simpatía y de conocimiento bueno. Es de los que tienen menos resistencias dentro de todos los candidatos que nosotros evaluábamos. Con lo cual, tiene un capital, no genera enojos o broncas, más bien ha generado simpatía. Su conocerse le ha puesto en un buen lugar. No era él amenazante para nadie, en realidad. Por más que sí, para Daniel Martínez, es cierto. Pero no disputaba otros lugares, entonces eso hace que la gente sea más fácil darle la simpatía. Yo creo que él le va a costar un poquito más que a Rafa, pero si él quiere quedarse y logra los apoyos, bueno, el Frente tiene que renovar sus liderazgos y tiene que tener varios. Entonces, bueno, es un nombre interesante. Entiendo que los números están muy frescos y hay análisis que todavía no se han hecho, pero ¿se puede determinar el votante de Villar? ¿En qué medida era un votante del MPP? ¿Cómo se dio esa traslación? ¿O en realidad pasaron cosas y hubo movimientos internos y es difícil determinar quiénes terminaron votando a Villar? Sí, es difícil, pero igual creo que no necesariamente era un votante del MPP. Yo tiendo a creer que Carolina Cose captó más votantes del MPP que Villar. Villar captó votos más de centro-izquierda que no se conformaban con Martínez. Y Martínez, el fin de un ciclo muy duro para él. Durísimo. ¿Qué va a hacer Martínez? No lo sabemos. Nunca hay muertos políticos, hay que esperar a ver qué pasa. Pero yo creo que sale muy castigado y que él lo siente en el cuerpo, ¿no? Uno lo ve a él como... Yo creo que pasó mal. Sí. Hay que ver ahora qué hace el frente con su figura porque igual sigue siendo un hombre que tiene una gestión bien evaluada, que hizo dos campañas. Está difícil. Bien. Mariana Pomés, muchísimas gracias. Creo que nos puedan descansar hoy. No, todavía. ¿Hoy? ¿Falta? No, nada. Voy a trabajar. Hoy trabajando codo con codo con la Corte Electoral. Bien, gracias Mariana. Muchas gracias, felicitaciones. Sí, también. Muchísimo trabajo. Bien, y hablemos del discurso de la nueva intendenta de Montevideo, Carolina Cose.